El conflicto legal e ideológico entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Iglesia ha generado disputas al interior de cada una de estas instituciones y encendido largos debates en la sociedad civil. Cada una de las partes ha argumentado su posición sobre el manejo de los bienes de Ribagüero, la autonomía universitaria y el rol del arzobispo en la administración de los bienes de esta casa de estudios. Sin embargo, poco se ha dicho aún sobre lo que opina la comunidad de estudiantes del Perú sobre un problema que los afecta a ellos directamente. La mula recorrió la PUCP y otras universidades de Lima recogiendo la opinión de los universitarios sobre el conflicto entre la universidad y la Iglesia Católica. Me parece que todo se soluciona con una buena revisión del testamento, más allá de todas las marchas que pueden hacer. Yo creo que como dice el tema de herencia, no hay mucho de qué rajar. Ellos tampoco son los católicos. Así que simplemente que la gente que chambea en eso lo haga y ya. Como soy agnóstico además y odio un poco a la Iglesia, opino que la Iglesia no se tiene que meter. Ya no estamos en la época de las cavernas ni de la Inquisición para que la Iglesia se esté metiendo en todo. Que se dediquen a velar por los valores y los intereses de sus fieles y ya. Que lo dejen ahí. Lo académico para mí no va para nada de la mano con lo religioso porque el conocimiento, la Iglesia siempre ha sido enemiga del conocimiento. Dentro de la Iglesia yo creo que tienen razón. Por el hecho que dicen que la Católica se aprovecha de los beneficios que trae la Iglesia a la Católica como descuentos. Pero aún así en la currícula de la Católica no está incluida demasiada religión. O sea, no se incluye demasiado la dogma que debería estar incluida para que tenga ese beneficio. Personalmente, creo que ya es hora que se dé el conflicto porque ya sería bueno desligarnos de una vez de la Iglesia. Que ella no se meta en nuestros asuntos. Y sinceramente pienso que si perdemos el nombre no es tan importante con tal de conservar nuestra autonomía. Me parece que la Iglesia no debería meterse en eso porque de verdad la Universidad es autónoma. Y también me parece que no deberían estar peleándose por nombrecitos porque al final es una gran Universidad y porque tenga ese nombre o no tenga ese nombre no va a quitar su prestigio, no va a quitar la calidad de los estudiantes que hay ahí. Si es que le cambian el nombre o no, yo creo que los estudiantes de la Universidad es una percepción propia. Habría que hacer una encuesta entre ellos. Pero creo que la mayoría de algunos no tendría problema en cambiar el nombre de Universidad Católica. Creo que el problema de ellos es principalmente por los bienes y por el terreno y por las cosas que les podrían quitar. Si es justo y si está dentro de las normas correspondientes, debe darse. A mí no me gusta la idea de que se le quite a la Católica el título, pero la Iglesia está en todo su derecho. La Universidad perdería un activo bien importante. Muchos dicen que la Universidad no son los nombres, ¿es cierto? No son los nombres de su gente, de sus profesores, de sus alumnos. Pero digamos que los nombres de la Universidad Católica ya calaron en la gente. Ya cuando uno piensa, está en quinto secundario y piensa, ¿qué universidad voy a ir? Uno piensa, sí, quiero ir a la Católica y ahora que le quito los nombres, ¿qué eres? O sea, sigue siendo tú, pero ante la gente que no está dentro de la Universidad, sino para los terceros, por ejemplo, los así, se pueden confundir un poco ante cuál es la nueva identidad de la Universidad, qué va a pasar. Me parecería que sería difícil que le quiten el nombre, ya que es una institución. Entonces, quitarle el nombre sería como que quitarle registros de ciertas identidades y también afectaría en convenios internacionales entre universidades, así que creo que sería difícil. Bueno, perderíamos todos los convenios que tenemos con las más pontificias del mundo, pero creo que nos daría cierta libertad, más libertad de poder desarrollarnos como profesionales, pues nos podría ampliar más la visión del mundo. Bueno, más allá de burlas, no creo que el prestigio deba bajar, ¿no? O sea, puede que baje porque el qué dirá, por el resto de los que se burlan, ah, sí, Universidad del Perú y cosas así, pero en verdad no, porque los que hacen la universidad son los alumnos y los que egresan, y mientras la educación siga siendo la misma y los cursos sigan siendo con el mismo nivel, no creo que tenga que verse afectada de su tamaño. Creo que afecten en la educación porque no creo que los profesores se vayan de la universidad casi que deja de ser católica, creo que no haya problema en eso, que no haya problema en eso, pero tengo la sensación de que si le cambias el nombre sí podría perder un poquito de prestigio porque es conocido como la Universidad Católica. Claro, afecta negativamente a los alumnos porque, bueno, al momento de graduarse, ¿no? Ya no tienen un título como el que esperaban tener cuando ingresaron a la universidad. Y esa es la principal razón por la cual yo pienso que el problema debe resolverse por los alumnos, más que todo, más allá de posiciones políticas y religiosas. Dentro de eso, creo que algunos deberían, tendrían más gastos económicos, por el hecho que la Católica emplearía más gastos en tener los mismos beneficios y los alumnos pagarían más. Yo creo que sí, por aquellas personas que han ingresado y cómo hacen, porque tu universidad, ya no figuraría, ¿no? Tu universidad no existe o le cambiaron el nombre. Incluso es como que somos la primera universidad a la cual les están quitando los títulos de Pontificia Católica y es como que todo un shock para la sociedad. Bueno, supongo que algunos irán, si es que le toman tanta importancia el nombre, pero quienes realmente creen que, o sea, por ejemplo, yo creo que esta casa de estudio es muy, muy buena y no me iría por nada. Y si las demás personas consideran más importante el conocimiento, creo que se quedarían igual que yo y seguirían viniendo más estudiantes. Y quizás aumenten las pensiones porque ya no tendrían apoyo y quizás la beca de TILAC ya no sugeriría efecto porque estaba apoyada por la Iglesia Católica. Muchas otras constelidades que funcionarían a la Fuerza de la Universidad ya no saldrían.